Hola, esto es una traducción a castellano de un poema originalmente en inglés. Que se llama La Manta Dorada, The Golden Sheet, de mi primera colección de libros de 2017, Suicide 1964. La Manta Dorada, que te echan por encima, brilla incluso en la oscuridad, como el gordo de la lotería. Dice, Mira este hilo de luz que voy a cardar. Míralo agrietado y maravilloso que el bate de béisbol ha dejado el parabrisas por el que hasta hace un momento mirabas. Mea sobre mí, funde lingotes sobre mí, cualquier cosa en el nombre del oro. Demuele los templos chiítas más fulgurantes alrededor de los cuales nadie se atreve a bailar. Todos los oms colgados en vuelos internacionales. Todo el pan de oro de mierda con que alguna vez se le haya ocurrido a un chef suizo de cinco estrellas aderezar un pastel de chocolate en las orillas del lago Ginebra. Y nada, absolutamente nada, chupará tanto plano como yo. Arrugada, servidora, robándole el foco de luz a cada gramo glorioso de tu cuerpo muerto.